Señoras y señores, escalón número 5. El título es... ¡Dejen en paz al Puma! Porque aquí aparece la historia del hijo secreto. ¿Tenés un tema del Puma? ¡No! ¡Arriba! Y un mozo la aconsejaba y otro más la pretendía. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía. Y un mozo la aconsejaba y otro más la pretendía. Porque aquí... ¡Dueño de aquí! ¿Dueño de qué? ¡Dueño de nada! Este es hermoso, Adri. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido. ¡Vamos a comer, acuérdame, acaríciame y besame! ¡Que se queden infundidas tu piel y mi piel! Quiero amarte una vez, y otra vez, y otra vez. ¡La borracha, color campeón! ¡Que se menea mirando a mierda! ¡Ya comparando mi corazón! ¡Tremesa! ¡Mirá! ¡Detenete, Pablito, detenete! ¡No, pero ¿sabés qué pasa? ¡Pablito! ¡Es que son todos hit, todos hit! ¡No, como sé! ¡Llevo un ratito! ¡Arrancamos con todo! ¡Arrancamos con todo! ¡Che, qué lindo los corazoncitos, me gusta! ¡Ay, por favor! ¡Señor director, vamos a poner los corazoncitos! ¡Dueño de qué, dueño de ti! ¡Es muy boliche, muy boliche! ¡Es muy boliche! ¡Es muy boliche! ¡Muy de fin de 15! ¡De los lentos, la parte de los lentos! ¡Me gustó! ¡Dueño de ti, dueño de qué, dueño del alma! ¿Por qué se llama este escalón de jenempasa del Puma? ¿Por qué? Porque aparece aquí su hijo no reconocido. ¡Ay, Dios mío! Esas hijas. Ustedes saben que aquí está el Puma Rodríguez, que hoy por hoy está muy vieja. Muy vieja. Pero, mirá, sobrevivió a ti. ¡Señora, si usted supiera las cosas! ¡Ya pasó fulera! Hay dos casos que nosotros conocimos de reclamos de paternidad que resultaron negativos, pero que veíamos parecidos en quienes reclamaban realmente asombrosos. Recuerdan, dos casos. El de Marta Susana Holgado, ya fallecida, que decía ser hija de Perón, idéntica. Igual. Y Sandra Borda, que ha reclamado la paternidad. Sandra Junior. ¿Qué está haciendo Sandra? Se enoja. Se enoja si decimos Borda. Sandra Junior, muy parecida a Sandro. Igual. Idéntica a Sandro. Pero, amiga de Adri. ¿Amiga de Adri? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amiga? Íntima de paternidad. Pero ella le dio negativo. Este es el famoso móvil que yo me fui. ¡Para vos, Adri! ¡No tengo nada! Y banco a la gente que obviamente busca su identidad, que no importa. No me hagas el plano con él, sino... ¡Adri! ¡Bueno! ¡Me hice la pantera! ¡Hey! 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 Bueno. Lo cierto. Banco a la gente que busca su identidad. Y en su momento tuve algún cruce con ella, pero ojalá que Dios... Nunca le creí. No, nunca le creí. No, Adri no le crees. No, Adri no le crees. Adri nunca le creyó. Ahora, ustedes saben que el Puma Rodríguez tiene a sus hijas declaradas. ¡Ay! Recordamos a Lilian, Lili, Lisbeth, Lilibet y Lila. Sí. Las hijas del Puma. Sí. En realidad, un solo... ¿Cuál era cuál? Sí. A ver, no. Lila, Lila yo sé cuál es. No, la ex de la madre de sus hijas mayores es Lila... No, la anterior. No, la anterior. No, la anterior. Agárrense de las manos. Unas a otras conmigo. No, espera. Ahí está Lila. Lila, ¿no? Yo conozco a Lila. Esta es la madre. ¿Galilea? No, Lila. ¿Lila no es la del medio? No, es la del medio. ¡Una mujer buena! Ah, no, la del medio. No, la del medio es la madre. Esa es la del medio. Es la del medio. No, la madre. No, chicos, esta es Lila. No, la madre es esa, la que dice Rodríguez. Esta es Lila Morillo. Esta es Lila Morillo. La madre de las hijas mayores de Fuma. Esa es más grande la hija que la madre. No, pero un minuto, esperen un minuto. Lila Morillo. Las venden cueros. Es la madre, es la primera mujer del Puma. ¿Qué tuvieron? A Liliana y a Lilibet. Ahí hace color más. Arriba Galilea. Galilea es la nieta. La nieta. Esta es la hija de Liliana. ¿Por qué no te vas un poquito a la boca? No, son nombres bíblicos. Y la que tuvo después es Génesis. Después, en la otra foto veíamos, ahora sí sigo, a las dos hijas entonces, que son Liliana y Lilibet. Hermosa. Y Génesis, que es la hija que tuvo con su narco. Fanática de Phil Covey. Exacto. Mira, perfecto. Preciosa Génesis. Pero aquí aparece en escena. Sí, Génesis. Juan José. Juan José. Juan José. Juan José. Aquí. José Camero. Liliana se ríe. Ay, boludo. Ay, boludo. Ay, boludo. Ay, boludo. Ay, boludo. Ay, boludo, es el hijo. Es igual. Es el hijo. Es el mini Puma. Juan José. Juan José. Es el fumita. El padre es José Luis Rodríguez, el Puma. Es igual. Y este es Juan José, el fumita. Pero decime, el Puma Junior. Dos botas de agua. Lanzamiento mundial de su nuevo pre-LP. ¿Qué son los tachaleros? La bóker. Qué parecido Jesús. Escuchame, él reclama. Hay una versión. Hermoso diseño. ¡Corre un rumor! ¡Homenaje al show de Peligir! Corre un rumor que dice... Corre un rumor. ¿Por qué me hacen esto? Que dice que es el sobrino. ¡Ah! Que es hermano... Que es hijo de un hermano del Puma. Claro. Pero, por favor, señor director, escuchémoslo a él. Acción. ¿Cómo canta? A ver. Audio. Homenaje a los Panchos. Qué oscuro que está. Audio. Ah, no, ahí se ve bien, mira. Aquí está él. Perfecto. ¿Eso tiene audio? ¿No canta? ¿No arrancó? Sí. Aquí. Está pensando, reza. Nos quedamos mudos. ¿Qué pasó? Ese no tenía audio. Yo sabés qué decir que está mejor rido, porque habría que ir. Al noveno piso donde está el equipo de Escandalón, ha armado un escándalo. Almar un escándalo. Meche. Meche. Pobre Meche. Yo lo pedí sin audio. Micho, tío. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se te cague. Son un desastre. Ya te dejo suave. Un desastre muy lindo. Ya me senté. Yo puse en la rutina, sin audio para comentar arriba. Pero luego, como este escalón lo tenemos hace como 7 días, lo olvidé. Porque han ido pasando cosas y el escalón fue postdatado. Y yo me había olvidado, chicos. Les pido Mildis, Mildis. Ahora sí, esta entrevista. Ahí la habla en la entrevista, esta tiene audio, acción. Que no es una casualidad que tú te has hecho inclusive estas cirugías para parecerte a él. Bueno, de eso te digo varias cosas. La primera es de chiquito, quien me bautiza el Pumita, mi abuela paterna. ¿Esta es la mamá de José Rodríguez, el Puma? Sí, por supuesto. Comienzo a cantar en la discoteca de Lila Morillo, cuando yo tenía 13, 14 años de edad. Su esposa en aquel momento. Y nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita. ¿Tú tienes una relación con el Puma? Tuvimos una relación muy bonita mientras él estaba casado con Lila. Cuando nos rompe el matrimonio, vamos a decirlo así, él se separa de la familia y tiene una nueva familia. Eso es difícil porque mi abuela era la que consolidaba la unión. Nosotros nos reuníamos todos los primeros de enero, los Rodríguez, los Morillo. Éramos como 700 personas. Es medio consejero. De una manera muy bonita. Gracias, ¿qué te decía? ¿Adi, qué tenés para decir? La parte seria es, siempre que alguien busca su identidad, hay que respetarlo. Dicho esto... Ante todo, nuestro respeto. No, obviamente. Es igual, ¿eh? Porque si hay personas respetuosas, somos nosotros. Está operado todo. No, no, no. Es natural, Adi. No, chicos, eso... Es natural, es natural. Eso es muy bien. Eso frenalo. Mirá, aquí es él en un primer plano. Transformaciones. Díganme si no es el Puma, chicos. Es el Puma. Es el Puma. No. Es el Puma. Es muy para el Puma de agua. En la foto del Lisco también podría ser el hijo de Juan D'Arte. De Cuca. No, en la foto del Lisco da hijo de Juan D'Arte. Bueno, nosotros acá decimos, él ponemos, esto te digo es hermoso, para que varios programas se hagan un festín. Pero que... Hay que encontrar a este muchacho. A ver, ¿sabemos algo más si él?